Hey, muy buenas caminantes de lo desconocido, aquí de las Gamer con un nuevo juego por el canal, y sí o sí, The Art of Alive 6, lo estaba esperando la verdad, y bueno, sinceramente han puesto una demo de pago, de acuerdo, no quiero desactivar las representaciones de sangre y violencia, por favor, es de lo que hace Gala este juego, igual que sus títas, con de pago me refiero a que si no tienes Playstation Plus o Xbox Live Gold, pues no la puedes jugar, es solo exclusiva de este fin de semana, y lo que voy a hacer es dejaros unos clips con absolutamente pues todos los golpes especiales cargados que tiene este juego, que son una maravilla, son una pasada, son increíbles, un montón de skins diferentes, 24 personajes jugables, hay dos que no podemos jugar en la demo, y bueno, esta que estáis viendo aquí es la primera misión y la única que nos deja jugar del modo historia, de acuerdo, es la única misión que está disponible en este caso, así que hay que tener un poquito de lo que viene siendo paciencia a la hora de jugar el resto, que pinta bastante bien, pero bueno, ya saldrá, ya saldrá, de hecho, últimamente estoy jugando bastante a juegos de lucha como los Caballeros del Zodíaco, Brave Soldiers, o incluso Soul Calibur 4, Mortal Kombat XL, y me ha parecido un golpe de aire fresco, esta saga siempre tiene ese puntito diferente que le hace especial, si no, bueno, también por el fresco sistema de combate que tiene, el maravilloso sistema de combos, que como podéis ver es alucinante, se dañan los escenarios, hay animaciones, que le dan un toque fresco y diferente, que no permite que se desfallezca la saga, a pesar de los años y años que llevan sacando juego tras juego, saga controvertida, la verdad, donde las haya un poco, con parte de razón, pero bueno, la verdad es que es indiscutible que la variedad de movimientos, combos y trajecitos es bastante interesante, en lo que viene siendo este The Add or Alive 6, así que bueno, os dejo con los clips y los combatillos, para que os entretengáis un poco con sus... ¡DADDADDADDADDASH! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, para todos aquellos que hayáis llegado hasta aquí, la verdad es que me ha gustado mucho el juego. Objetivamente, nunca sé cómo centrar esta saga en un vídeo porque, bueno, he hecho otro vídeo incluido un polémiquísimo modo de The Ator Alive, Streams Venus Vacation, en el que consistía en un minijuego. Pero a la hora de tener que quitarle la ropa a un personaje, una cosa muy loca, ¿de acuerdo? Hay que intentar tomárselo con humor, que es lo que yo intento hacer cuando hago este tipo de vídeos y los edito de esta manera. Quiero decir, estamos en la era de lo políticamente correcto, no podemos a veces ni decir, ni actuar, ni siquiera a veces pensar porque se nos ve en la cara determinado tipo de cosas porque ya me rachan si no es de una forma es de otra. Es humor. De acuerdo, gente, intento hacer un vídeo en el que muestro un juego bastante interesante, por cierto, de una saga muy polémica, no lo vamos a discutir, y espero que se tome como tal. Por supuesto, cualquier crítica será bien recibida siempre que sea desde el respeto, y lo dicho, en fin, me despido de vosotros como suelo hacer habitualmente, like si os gustó, espero que os haya entretenido como siempre, suscribíos al canal, compartid el vídeo, que estas cosas me ayudan a saber que el contenido que subo os gusta, y a mí me anima a subir más. Así que lo dicho, un saludo para todos, comen antes de lo desconocido, nos vemos muy pronto, sayonara, titas. Gracias.